¿Cómo podemos hacer para que el Estado llegue a todo el país? Y que esto sea uniforme. ¿Cómo crees que, o sea, danos tu población quizás actual y cómo crees que va a seguir esto? Bueno, primero muchas gracias. Un saludo a toda la gente. Mirá, efectivamente lo que vos has dicho parece mentira que a esta altura del siglo todavía sigamos debatiendo, yo diría, vías estructurales de lo que es nuestra nación. La forma de gobierno, si uno lee cualquier libro, dice que los argentinos hemos decidido darnos un gobierno representativo, un gobierno republicano y federal. Representativo más o menos votamos cada tanto y elegimos nuestros representantes. Republicano estamos entrando en dificultades cuando se quiere violar la constitución. Y bueno, federal no existe. Realmente, se lo digo en dos palabras para hacerlo lo más sencillo del mundo. De cada 100 pesos que entran al bolsillo del Estado Nacional, que entran a la Casa Rosada, 75 pesos se lo queda el gobierno nacional y 25 pesos se distribuyen para todas las provincias argentinas, cuando las 16 cadenas productivas más importantes están en el interior del país. Eso es básicamente una injusticia terrible. Y hay otra injusticia, esa es la primera de todas que hay que revertirla urgentemente. Los que recauden esos 100 pesos debe ser un organismo federal que recaude y distribuya equitativa y federalmente. Primer tema. Y el segundo elemento que hay que cambiarle la orientación, la dirección de esa corriente migratoria es nuestros hermanos de las provincias que van a vivir a los grandes conurbanos. Porque necesitan educación, una mejor escuela, un mejor hospital para sus hijos. Y muchas veces van a buscar tocar el cielo con las manos y caen los infiernos de lo que son las villas miserias y van a engrosar las espaldas de las grandes ciudades y en lugar de sobrevivir, sobremueren. Con hacinamiento, con discriminación, eso también hay que generar las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales para que los cordobeses, los santiagueños, los correntinos, todos vuelvan a su tierra y tengan en su tierra mejores rutas, mejores escuelas, mejores hospitales y puedan desarrollarse en su lugar. De esa manera me parece que podemos construir una nación realmente federalista. En cuanto a lo que tiene que ver con esto, con esta generación de rayos, ¿cómo crees que juega el campo, la producción del campo y la industrialización y agregado de valor en origen de lo que son las economías regionales? Bueno, has dado exactamente la tecla de cuál es uno de los principales desafíos. También trato de bajarlo a la tierra y hacerlo lo más sencillo del mundo. Si Entre Ríos exporta naranjas, la mano de obra que ocupa es chica, el valor agregado es casi nulo. Ahora, si al lado de las plantaciones de naranjas hay fábricas que la transformen en mermelada de alta calidad, el mundo está reclamando alimentos. En los próximos 40 años la humanidad va a consumir más alimentos que en toda la historia de la humanidad. Estamos preparados para fabricar lo que el mundo está pidiendo. Si le damos ese valor agregado, si lo transformamos en materia realmente exportable, que nos queden mejores recursos, me parece que eso va a ir revirtiendo lo que yo te comentaba al principio. Vamos a necesitar más mano de obra y ese entrerriano que se va a lo mejor a hacer una changuita y a laburar de albañil en la provincia de Buenos Aires, puede volver a su provincia y generar con dignidad una vida distinta junto a sus haceres queridos y con sus raíces. En cuanto a lo que te hablabas, volviendo al tema federalismo y al tema de concentración de recursos en el Estado Nacional, ¿cómo crees que influye el sistema político, la cultura política en la cual la billetera es la que manda y la que genera ideologías, la que genera adhesiones y la que genera lealtades? ¿Cómo crees que debería ir de la mano de esta reformatriz tributaria un cambio en la cultura política? Sí, por supuesto, no hay ninguna duda que no es casual esto que esta estructura de la cual estamos describiendo, porque esta estructura es muy funcional, aquellos que domestican a los gobernadores o domestican a los intendentes en una suerte de unitarismo extorsivo que te dicen yo te doy si vos me chupás las medias y te quito si tenés la osadía de opinar distinto. Pero eso quiebra los límites republicanos, es absolutamente antidemocrático y por eso me parece que seminarios, coloquios como estos, donde vengan a exponer, donde se lleve el tema más al hombre común, al sentido ciudadano, me parece que son positivos como para revertir esa situación. Crear conciencia de la importancia estratégica que tiene el tema de federalismo, creo que es uno, no digo todos, pero uno de los elementos que puede contribuir a lo que vos planteabas, generar un cambio político que realmente modifique las condiciones. Alfredo, para cerrar, una consulta un poco más general. ¿Crees que después de estas elecciones el peronismo va hacia una fractura? El peronismo en general se nuclea rápidamente y se concentra rápidamente alrededor del que tiene el poder. Y una forma de establecer quién tiene el poder en democracia es quién es el candidato suficientemente taquillero como para ganar una elección. Hoy, hasta ahora, según lo que se ha podido comprobar, es Cristina Fernández de Kirchner. Si en las elecciones, por ejemplo, pierde la mayoría de los distritos, como se supone según las encuestas, o si puede llegar a perder la provincia de Buenos Aires a manos de Sergio Massa, nacería dentro del peronismo no kirchnerista una nueva estrella política, un posible nuevo conductor para el 2015. Quien derrota en la elección al kirchnerismo crece su posibilidad de aglutinar alrededor suyo a lo que es el peronismo no kirchnerista. Por lo tanto, si hay algún tipo de fisuras, van a ser entre el peronismo que vuelve a recuperar a lo mejor un candidato importante para el 2015 y el kirchnerismo que empieza a entrar en una suerte de fin de ciclo que terminará en el 2015. ¿Y en el caso de la persona Massa, vos creés que puede capitalizar un triunfo en la provincia de Buenos Aires o que puede pasar algo similar a lo de Narváez que se fue diluyendo con el tiempo? Bueno, eso está por verse, eso es una de las cosas que vamos a ir siguiendo hasta ahora, lo que uno puede presumir de acuerdo a las encuestas, a la experiencia, a la trayectoria, al análisis político, es que Massa está en condiciones de ganar. La provincia de Buenos Aires, lo dicen todas las encuestas, falta que se verifique el domingo a la noche cuando se cuenten los votos. A partir de ahí se abre la segunda etapa que es comprobar si le da el PINE de conductor, si le da la capacidad, liderazgo para llevar detrás suyo unificadamente a un peronismo que supere, que transforme y que inicie una etapa distinta que algunos llaman post-kirchnerismo. Eso lo vamos a ver, algunos dicen que sí, es un hombre muy joven, tiene experiencia de gestión y ha convocado a distintos intendentes, así que uno no puede poner la mano en el fuego ni anticipar, ni vaticinar, pero si eso ocurre, logrará lo que estábamos hablando al principio y si no, vendrán otros hombres a ocupar esos lugares. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias, la verdad que un lujo tenerte con nosotros. Muy amable, muchísimas gracias por entrevistarme.